El gobierno no se la va a acabar. López Obrador está en el filo de la navaja por el pleitazo con Estados Unidos y ahora con Canadá, al haber violado, según ellos, el tratado comercial tripartita. De nada le van a servir a López Obrador sus berrinches infantiles. Sacarles la lengua, recetarles la burla del ¡Uy, qué miedo! Lero, lero, candelero. Ligerezas aparte, seamos serios, el asunto es verdaderamente importante. Darle ventaja desmedida a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y eliminar prácticamente la competencia en materia energética en perjuicio de empresas nacionales e internacionales no se va a quedar así nomás. El documento firmado por la responsable comercial del gobierno estadounidense revela el enojo manifiesto y la enorme presión de los empresarios para meter a México al orden. Y si no se dobla, castigarlo con rigor. No más faltaba. Al reclamo estadounidense sume el de Canadá, lo cual complica la solución del conflicto sin duda. El meollo de todo esto radica en que al limitar la competencia energética y la transición hacia energías limpias, México juega sucio con sus socios, se porta como un gandalla, afecta a cuantiosos intereses económicos de compañías privadas que invirtieron en el sector. Parece que no le han explicado al presidente López Obrador que si pierde el pleito tendría que pagar unos 30 mil millones de dólares en demandas y sufrir la afectación a nuestras exportaciones que quedarían sujetas a imposición de más y más aranceles. Si México anda mal, podría quedar peor. Mientras, futuros inversionistas preferirán entonces esperar aguantarse ante la falta de certeza.